Muy buenas noches a toda la gente y público en general que nos está viendo, queremos hacer una cordial invitación este primero y dos de enero de 2024 en San Andrés, San Lama con la comparsa Unión San Antonio, la del pueblo es para el pueblo Los hombres originales de la banda destructiva ¡Rombo!